En el tema de la violencia psicológica, creo que hay como muchos sectores donde se va presentando y que es muy complicada también, digamos, documentarla y denunciarla. Porque, por ejemplo, en un empleo que tiene que ver con la violencia laboral, en un empleo el patrón o el jefe de departamento o el encargado de esa oficina empieza a presionar a cualquier trabajadora, chantajeándola con el trabajo, chantajeándola con el horario de trabajo. Y que a veces lo hacen de una manera de piropos y que piensan que las están tratando bien pero en realidad las están presionando, las están hostigando y ellas no se dan cuenta.